o hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo o nuevo o no que sea parte de finales así es y hace mucho que no subo vídeos como cinco días ven mi cara y mi máscara de estoy bonita bueno vamos a comenzar a ver continuar qué están los todos un mensaje un mensaje que ruina el vídeo o sea O sea, de hecho Hay muchas personas Que han estado hablando Se los la ve como mil veces Y a una persona la la otra O sea, me hablan a mi O sea, pues de cosas O sea, sobre cómo te ha ido Y todo eso, bueno Y no quiero arruinar el video Ok No tenemos que dejar que O sea, que se levante Puppet Porque si no, bueno Hacia nosotros O sea, de inmediato Y no queremos eso, no No lo queremos Bueno, a ver ¿Por qué se ve? O sea, al peluche Mira, se ve O sea, ahorita se ve más El peluche de De Flicky Pero le ponemos la luz Y se ve menos Se ve sospechoso Bueno Un momento Se movió Se movió Bayon Boy ¿Por qué? Estoy seguro que se movió Se movió porque Estaban todos los ojos abiertos Ahorita y Bueno Ahorita que estaba grabando Estaban todos abiertos Y ahora Están como medio cerrados Se le acabó la música A Puppet A Puppet se le acabó la música Se movió Sí, se movió Sigue ahí Ya se movió Estoy bonita ¿Y ahora qué hago? A ver, no es aquí Ahí está, ahí está Ahí está ¿Cómo es que tiene tanto? O sea, tiene tan poquito Tiempo O sea, para moverse Y se mueve bien O sea Se ve que es más Como más rápido que Foxy O algo así Porque No lo sé No lo sé Ah Se me voy a ver si cae ahí Ay, no, se movió Se me movió Ay, no, no, no Ay, sí Ahí sigue Estoy bueno A ver ¿Dónde está? Ahí está 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 Ok, no se mueve Un momento, un momento Ay Ya no está Ya no está Bayon Boy Ya no está Ya no está A ver ¿Por qué no viene? ¿Hacia dónde? Yo Le pongo la máscara Ahí No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Se mueve, se mueve, se mueve Ay, tengo miedo Tengo miedo Uy 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 Se movió Tú y chica Veas todo Y chica Uy 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 Ay, por poco Me da mi espanto Uy A ver, vamos a continuar A ver Si podemos Esta vez Uy Porque eso Uy, eso fue O sea, como No se lo imaginan O sea Bueno, esta es mi casa Mira, mira Mi casa, mira Mi casa Ahí Uy Uy Miren, aquí está Mi casita Bonita Que Aquí está mi Carmichael Ahí está, ahí está No la veo Pero está ahí atrás Bueno A ver Así que hacer ahora Bueno, a ver Ok 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 Aquí no hay nadie Nada aquí Nada aquí Ok Yo creo que este video Va a durar como nueve minutos O sea, casi como El video anterior Ay Bueno Creo que este video Va a durar casi El video anterior Ay Se le acabó Se le acabó Se le acabó Uy Se le acabó La música A Poppet Ay Está bien Oh Qué bueno Qué bueno que se Por poco se mueve Y ya me gusta Que se mueva Poppet Porque si no se mueve Ah Nosotros estamos O sea Nos hace pa pillar Poppet Si se mueve Que no queremos Que se mueva Está lloviendo Ya está lloviendo Bueno Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí No 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 Se mueve Se mueve Se mueve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Ahí está Te acabé Ay Eso es malo Porque voy a llegar a subir Ok Ahí se llama ¿Cuándo tuvo tiempo Para moverse Tan chica O sea Hoy se me parece Que son más rápidos Que Foxy Porque Le puse Foxy Muy rápido Y luego Y luego Y luego Está Ay no esto que se moviera bayon boy bueno nunca visto que se moviera a bayon boy ahí está ahí está ahí lo veo aquí pero no lo veo o sea ahí está ahí está ahí está ahí está ahí chica ay me está dando miedo porque una vez pasada ella me me hace todo y ahí está ahí sigue sigue uy se fue se fue así está fue así ahí está ahí está ahí está ahí está ahí esta ahí está ahí 嗚? aquí estáiste ya no veo nada 아이돌 eso fue una locura oh my god oh my god no puede pasar la tercera digo la segunda noche cambiación bueno eso sería todo de fina y sacaré listos en la noche dos grabando mi carita mi amosa carita le quiero mandar saludos a a Mariela García, a Mareu Sánchez a Luis Gerardo Meléndez o creo que es así no bueno a Solo A y al canal de Jorlin bueno eso sería todo adiós